Casi 20 años siendo los influenciadores de la radio. El reventón de la mañana. El mande de la superintendencia de bancos. El día de ayer habló como si los préstamos de hipoteca, los préstamos para carros, los préstamos personales, que los bancos nos hacen es un favor. ¡Ay, coño! Hey, brother, esta es una relación simbiótica. Tú te alimentas de nosotros. Los bancos se alimentan de nosotros. Con esos préstamos porque eso no es gratis, brother. Entonces estamos en un momento de crisis y ellos no quieren perder. Aquí van a perder todos menos ellos. Pero me enteré de buena fuente y lo puedo decir y voy a esperar hoy el anuncio de ellos a las 6 de la tarde porque el presidente, muchas veces pensamos y decimos y queremos que el presidente actúe de tal o X forma, pero a lo mejor no sabemos lo que está pasando en el Insight. Pero el presidente los mandó para la mismísima. Y hoy a las 6 de la tarde van a salir con un comunicado nuevo. Así que espérenlo porque se volvieron locos ayer y ya lo metieron en cintura. Oye, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Ey!